Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Dimensión Hípica, programa mixto, recreativo y deportivo, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional independiente de Antonio José Medina, certificado número 22228. Sintonía 1420 AM presenta Dimensión Hípica, con Antonio José Medina. Buenos días, buenos días, buenos días a toda la afición hípica de Venezuela. Bienvenido a nuestro programa Dimensión Hípica Pronósticos, por aquí por Radio Sintonía 1420 AM, hoy 10 de junio del año 2018. En la dirección de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación, la señora Toti López, los controles como siempre, nuestro pana Carlitos Contreras. Y con el gustazo de saludarles hoy temprano, son las seis, ¿qué hora es, Carlitos? ¿Seis qué? Seis y cuatro, ¿no? Seis y cuatro de la mañana. Partimos un poco mal. La Caracas amaneció lluviosa. Un placer de saludarles Antonio José Medina, Colegio Nacional de Periodistas CNP 14578, certificado de locución 37671 y productor nacional independiente de la República Bolivariana de Venezuela 22228. Dimensión Hípica, dos horas consecutivas de hipismo, de seis a ocho de la mañana, de seis a siete. Dimensión Hípica, pronósticos para la rinconada y ghost trimpar. Hoy vamos a tener como invitado especial en Dimensión Hípica, pronóstico, un gran amigo, gran pronosticador, handicaper, un hombre ducho en el hipismo venezolano como es Ramón Brito, al 30G. Nuestro hermanazo Ramón Brito va a ser nuestro invitado hoy en Dimensión Hípica, pronóstico. Y de siete a ocho de la mañana vamos a tener como invitados especiales, en primer lugar, el entrenador Mario Estevez. El entrenador venezolano quien ganó la semana pasada el clásico presidente de la República en el hipódromo presidente Ramón en Ciudad de Panamá, la carrera más importante en el calendario hípico del hipismo panameño. Lo ganó nuestro hermano Mario Estevez, entrenador con el caballo Promise to Power. Así que lo vamos a tener en vivo vía telefónica desde Panamá. Y más tarde vamos a tener también en vivo desde México, desde la Ciudad de México, al doctor, al abogado Hugo Albarrán Acosta, presidente de la Confederación Hípica del Caribe. Hay muy buenas noticias, muchas noticias en relación a la serie hípica del Caribe de este año y de las que vienen. Así que vamos a tener nuestros dos invitados en vivo vía telefónica. Ahora ustedes pueden enviar sus preguntas con muchísimo gusto. La vamos a leer a través del 0424-133-8883. 0424-133-8883. Para que ustedes pues envíen sus preguntas y también pueden enviar sus líneas para hoy. Su comentario importante que coloquen su nombre y dónde están enviando el mensaje y por dónde están escuchando el programa. Ya sea por el dial 1420 AM y a través de la página web. También nos están retransmitiendo por la emisora, la hermana emisora Máxima 97.3 FM en el Tigre Estado en Suárez. Y también a todos nuestros queridos paisanos. También nos pueden reportar la sintonía a través del 0424-133-8883. Nuestro programa hoy es una presentación publicitaria de Aras en la Primavera. La Primavera, el Aras de la Nueva Era, porque de la Primavera o de las de los Primavera, del Aras de la Primavera, son de carrera. El Centro Ípico de la Herradura en San José de Guanipa, en el Centro Comercial Malaver 2. La mejor jugada, el mejor incentivo, la mejor comida, la mejor atención, seguridad, VIP. El mejor centro Ípico de San José de Guanipa, en el Tigrito, Estado en Suárez, que está en el Centro Comercial Malaver 2. El Centro Ípico, la Herradura. Tu oficina Ípica.com, legal y seguro. Se las recomiendo si usted está en su casa, en su celular, desde su tableta. Usted está en la playa, está de viaje, quiere jugar sus carreras internacionales, sus carreras de la rinconada, sus carreras de Valencia, les recomiendo tu oficina Ípica.com, además con licencia de la Sunaic. El Centro Ípico de la Cordialidad, el Centro Ípico de la Asociación Ípica de Propietarios, ayer se votaron con la disputa del Belmont State, una atención de primera, el Centro Ípico de la Cordialidad, con el sello, con la garantía, con la responsabilidad del Grupo Yankee, el Centro Ípico de la Asociación Ípica de Propietarios en la Florida. Recuerden la suscripción de Jórez Castillo, solamente para la rinconada 0414-225-2912. 0414-225-2912. Ya está activado Jórez Castillo. Me llamó a las 5 y media de la mañana. También les recomiendo el Centro Ípico Santiago, en la planta baja del Centro Comercial Ciudad Tamanaco. El confort, el lujo, la atención. Si usted es un Ípico que le gusta la tranquilidad, con esos monitores extraordinarios, la comida, excelente, la bebida, la atención. Usted juega tranquilo. Les recomiendo el Centro Ípico Santiago, en la planta baja del Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Recuerden nuestras redes sociales, Dimensión Ípica, arroba Dimensión Ípica, en Twitter, arroba Dimensión Ípica, también en Instagram, en Facebook, y nuestro blog Dimensión Ípica.blogspot.com. También otro programa es una presentación publicitaria del Centro Ípico, La Posada de Quintacrespo, con dos pisos de buen hipismo, con aire acondicionado, el mejor menú, sopa y seco. Y usted ve sus carreras allí. Un ofertón tiene el Centro Ípico, La Posada de Quintacrespo, diagonal o lo que era antes, RCTV. De verdad que yo les recomiendo el Centro Ípico, La Posada de Quintacrespo. Ahí se la pasa Jorge Castillo. Y además que el hombre es anfitrión. También nuestro programa hoy es una presentación publicitaria del mejor grupo en apuestas en WhatsApp, el Grupo Los Jeques. De verdad que tiene la seriedad y la garantía de Rubén Morales. Únete al mejor grupo de WhatsApp en apuestas de caballo, el Grupo Los Jeques. Anoten el teléfono porque ustedes se unan ahorita ya. 0-4-14-1-9-5-4-5-0-2. Anoten allí, 0-4-14-1-9-5-4-5-0-2. Son los pioneros en apuestas por WhatsApp, el Grupo Los Jeques. Bajo la seriedad, bajo la garantía de Rubén Morales. Únete a través del 0-4-14-1-9-5-4-5-0-2. Presenta nuestro programa Dimensión y Pica Pronóstico. Hoy domingo 10 de junio del año 2018. Vamos con los retirados oficiales para hoy domingo. No tomen nota, primera carrera no corre el 3, Another Illusion. Another Illusion retirado por Epitaxis. Esto es hemorragia pulmonar. También retirada la número 6, Fiora, por Meocitis en el Anca. 3-6 no corren de la primera de hoy domingo. De la tercera retirada la número 1, Marítima. Número 1 por claudicación del miembro posterior derecho. No corre la número 8, Chichirila, por claudicación del miembro anterior izquierdo. Y tampoco no va a participar la número 9, Censura, por Flevitis yucular izquierda. 1-8-9 no corren de la tercera. De la cuarta retirado el 5, Ilustrado, oficialmente ilustrado. Luego de la segunda válida, están retirados el 2, Gloriosa Fabi, por gotera yugular derecha. Por traumatismo en gotera yugular derecha. El 7, Maizuichelli, por Epitaxi. También borren al 12, Princesa Amatista. El 12, Princesa Amatista. 2-7-12 no corren de la segunda válida. La tercera válida, retirados el 2, Rey Benjamín. El 5, Rocaforte. Y el 9, Kingurrufío. 2-5-9 no corren de la tercera válida. Luego de la décima carrera, está retirado el 1, Rolls. Número 1 de la décima, el número 1, Rolls. Y de la sexta válida, no corren el 4, Grace Coco, por claudicación del miembro anterior izquierdo. Y no corren el 13, Beautiful Prince, por claudicación del miembro anterior derecho. Es la lista de ejemplares oficialmente retirados para la promoción de hoy domingo en el Hipóromo La Rinconada. El resumen de ayer en el Hipóromo La Rinconada. Tomen nota. En la primera carrera de ayer, ganó el 1, Tix Macao. 97.321 con 11 a ganador. Segundo, el 2, el 5, Springer. Tercero, el 4, Tremens. Cuarto lugar para el 7, Juan Eusebio. Quinto, el 8, Evolution. Retirados el 3, el 6 y el 9. En la segunda de ayer, en la Rinconada, victoria para el 6, Fasalai. 83.378 con 77. Segundo, el 9, Rey Romano. Tercero, el 1, Ranorok. Cuarto, el 3, el Catiria Luis. Quinto, el 4, Futuro Estelar. Retirados el 2, el 5, el 7, el 8 y el 10. En la tercera de ayer, en la Rinconada, la victoria correspondió para la número 4, Luna del Valle. 93.180 con 65. Segundo, el 1, Kasparian. Tercero, el 5, Autana Tepuy. Cuarto, el 8, Gran Gladys. Y quinto, la número 6, Paola Valentina. En la primera válida de ayer, en la Rinconada, ganó el número 4, May Gold, del Estú del Centauro. 165.663 con 20. Segundo, el número 12, Secret Angel. Tercero, Juana Antonia. Cuarto, el 5, Pálpito. Quinto, la número 6, Apia. Retirado el 1, el 2 y el 10 de la primera válida. En la segunda válida de ayer, en la Rinconada, ganó la número 1, Gouta Quillera. También del Estú del Centauro. Dos victorias para el Estú del Centauro. Velaras, el Centauro. 71.09 con 92 a ganador. Segundo, la número 3, Colorado. Tercera, la número 9, Linda Carora. Cuarta, la número 8, De Quincele Mar. Retirados, el 2, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 10 en la segunda válida. En la tercera válida de ayer, en la Rinconada del Triunfo, correspondió al número 4, Zinzajo. Número 4, 155.609 con 39. Segundo, el 9, Castizo. Tercero, el 3, Yazbeck. Cuarto, el 5, Supertronado. Quinto, el número 7, Morralete. Retirado el 1 y el 2. En la cuarta válida de ayer, en la Rinconada, la victoria para el 1, Linda Narita. 84.066 con 20 a ganador. Segundo, el 4, Tronadora. Tercera, la número 6, Kumana Kostar. Cuarta, la número 9, Morena Mía. Quinta, la número 5, Baby Camila. En la quinta válida de ayer, en la Rinconada, retirado el 5, Ocean Angel. Victoria para el 9, Crystal Black. Segundo, el 2, Champion Object. Tercero, el 7, Fitzgerald. Cuarto, el 6, Entra Terrestre. Quinta, el número 10, Super Power. 75.718 con 16 para el 9, Crystal Black. Retirado el 5, Ocean Angel. Y en la sexta válida de ayer, en la Rinconada, ganó el 5, Travieso Luca. 370.342 con 80. Segundo, el 4, Anover Call. Tercero, el 9, Tío Jaco. Cuarto, para el 3, Boy Confe. Quinto, el 11, Ponchi Yek. Los dividiendo del 5 y 6 de ayer en la Rinconada. 36 cuadros con 6, 33.702.878 con 13, 888 cuadros con 5, 738.847 con 86 bolívares. Ese es el resumen de ayer en el hipóromo La Rinconada. Nosotros vamos a ir a publicidad y ya regresamos pues con los mejores traqueos con Jores Castillo y nuestros pronósticos para las no válidas. Aras Urama, excelencia en la cría del pura sangre, invita a propietarios y entrenadores a su gran presentación de potros dozañeros. Te esperamos el 14 y 15 de junio en la caballeriza número 7 del hipóromo La Rinconada. Aras Urama, excelencia en la cría del pura sangre de carrera. La primavera es el aras de la nueva era. En el aras la primavera trabajamos por exaltar la cría del pura sangre en Venezuela. Contamos con un extraordinario plantel de sementales y yeguas madres y un equipo calificado de profesionales que elaboran los 365 días del año. Los de la primavera son de carrera. Y en San José de Guanipa, el Tigrito, está el mejor centro hípico del estado en Suátegui. Libra por libra, el centro hípico La Herradura. Ganadores garantizados, tabla fija, tabla dinámica, parley, carreras nacionales e internacionales, y el pago totalmente seguro, de paso, sus apuestas sin límites y con seguridad total. Centro hípico La Herradura, en San José de Guanipa. Centro comercial Malaver 2, en el estado en Suátegui. Ya llegó la nueva forma de jugar legal y seguro. Estés donde estés, en www.tuoficinahípica.com Podrás pedir o dar puestos en los hipóromos nacionales e internacionales. Legal y seguro, desde la comodidad de tu celular, tableta o computadora. Descarga la aplicación móvil o accede a www.tuoficinahípica.com Y regístrate ya, tuoficinahípica.com Donde ganar está solo a un clic de distancia y con licencia de la Zunahí. El grupo Yankee se crece y ya con un año de éxito total en la remodelada Asociación Hípica de Propietarios en la Avenida Las Acacias, en la Florida, Caracas. Su centro hípico, con carreras nacionales e internacionales, máquina azul, seguridad privada, valet parking y el menú de primera. Venga, celebre y disfrute en el Centro Hípico de la Amistad y Cordialidad en la Asociación Hípica de Propietarios con la fuerza, el poder y la solvencia del grupo Yankee de Raúl Jiménez. Y llegó la suscripción de Jorge Castillo, el cronometrista de la revista Mundo Hípico, solamente para la rinconada. Cuatro fijos por reunión, dos marcas por carrera, información de cancha de primera mano. Anote su teléfono, suscríbase por el 0414-225-2912. Es Jorge Castillo, el cronometrista de la revista Mundo Hípico. Si usted es un apostador selecto, le recomiendo el Sport Book más elegante de Caracas. Santiago, en la planta baja del Centro Ciudad Comercial Tamanaco, el CSST. Carreras nacionales e internacionales, atención de lujo, la comida de altura y con remates legales y cotizados. La cita es en el Sport Book Santiago, en la planta baja del CSST, en Caracas. Dimensión Hípica crece y crece. Pregunta por los paquetes publicitarios que tenemos para ti. En radio, Instagram y Twitter. Por nuestro correo, dimensionhípica.gmail.com Únete al mejor grupo en apuestas de carreras de caballo por WhatsApp. El Grupo Los Eques, los pioneros. Marcas carrera por carrera, remates en vivo. Todo en sus apuestas por el Grupo Los Eques por WhatsApp. Únete por el 0414-195-4502. Con la responsabilidad y credibilidad de Rubén Morales, el Grupo Los Eques. Su apuesta por WhatsApp por el 0414-195-4502. Estamos de vuelta a Dimensión Hípica con Antonio José Medina. Bueno, continuamos en nuestro programa Dimensión Hípica. Por aquí, por Radio Sintonía, 1420 AM. Ya tenemos en línea Jorge Castillo, ¿no? Bueno, vamos a leer primero unos mensajes nuestros queridos oyentes. Buenos días, Antonio. Te saluda Wilman Mijares desde Los Magallanes. Y para indicar la línea de Ateza, número 3, en la cuarta válida. Gracias, Wilman, por tu mensaje. Otro mensaje de texto nos llega por aquí. Buenos días, Antonio. Soy Guaramato de Caricuado. Mi fija es Batalantón. Gracias, hermano. Otro mensaje de texto. Buenos días, hermano Antonio. Saludos, full sintonía desde Cumaná. El popular Chubo Bombón. Mi línea y el ritorno. Un saludo a toda esa gente de Cumaná, ¿vale? Pescado frito con arepa pelada. Buenos días, Antonio. José Medina, full sintonía. Bien, tenés Ángel Dudamel Camacaro. Mi línea en la segunda válida, Betania. Felicidades por el programa. San Felipe, Estado Yaracuy. Gracias, hermano. Eso es. Coloquen su nombre donde están enviando el mensaje. Buenos días, Antonio. Es Antonio desde San Felipe, Yaracuy. Mi línea corre en la cuarta válida manuscrito. Es Rómulo. Suerte con tu batazo y mi línea. Y línea. Gracias, hermano. Y vamos a leer este que nos está llegando ahorita. Justify galopando el Mice Mic. Ese aprendiz. Clase Medina. Entrenador. Bob Buffer. Otro guapo, el campeón Ángel Asilo Castillo. Bueno, León. Es un mensaje todo raro ahí. Muchas gracias por los mensajes. Bueno, ya tenemos en línea Jorge Castillo. Bueno, Jorge. Rápidamente, hermano. 6, 20 minutos. Vamos con los mejores traqueos en las carreras no válidas de hoy domingo en La Rinconada. Buenos días, Jorge. Sí, bueno, muchas gracias, amigo Antonio José Medina. Muchas gracias a toda la familia de Radio Sintonía 1420 Amplitud Modulada. Toda su directiva por permitirnos estar acá una vez más con todos ustedes. Su servidor Jorge Castillo. Y, por supuesto, nuestro buen amigo Carlitos Contreras, llenos controles. Y, bueno, estaré una vez más. Ofrezco disculpas por la semana próxima pasada no haber podido estar con ustedes acá al aire. Pero, bueno, cositas de allí. Ya esta semana estamos totalmente activados y haciendo el trabajo que ustedes merecen para hacer una guía en sus diferentes apuestas. Mira, amigo Antonio, yo quiero mandar saludos en Barcelona, España, que me está escuchando ahorita al amigo Darrell allá y a toda su familia. Por cierto, que está de plácemes, ya que le nació un potrico, pues, ya hace una semana. Y, bueno, él nos escucha allá en Barcelona, España, el buen amigo Darrell. Un saludo para él. Muchas gracias por estar en sintonía de acá del programa Dimensión Hípica Pronósticos. Y te invito a Darrell a que escuche después de Dimensión Hípica Pronóstico, Dimensión Hípica, pero ya en la parte hípica. Vamos a tener, amigo Antonio, a Mario Esteves, si no me equivoco. Así es. Corrígame allí. Mario Esteves y al doctor Hugo Albarrán, los dos en vivo vía telefónica. Ay, el doctor Hugo Albarrán. Y también le voy a mandar saludos a mi buen amigo Rafael Gil. También está en España, pero en Madrid, en España. El hombre se fue y, bueno, ya está por allá, tiene tiempito ya y celebró con el Real Madrid en la Cibeles. No nos lleva nada, amigo Antonio. Ah, bien. Así que, bueno, un saludo para todos ellos. Muchas gracias por estar en sintonía. Y las personas que también me quieran escribir a mi teléfono, tengo este operativo allí, me pueden mandar su mensajito al 0414-225-2912. Mire, amigo Antonio, yo quería decirle esto antes de arrancar el programa, para interactuar un poquito más con el público, algún trabajo que usted quiera saber, condición de cancha, yo con mucho gusto lo puedo dar. Me pueden preguntar, anoten allí, para el segundo bloque, rapidito allí, ahí no me va a tardar mucho, 0414-225-2912. Yo con mucho gusto le voy a dar su respuesta allí, de algún ejemplar, de alguna inquietud que usted quiera tener, ya que nosotros estamos todos los días allí en el Arena de la Rinconada, laborando. Y, bueno, mire, a partir de esta semana, no solamente vamos a estar en el, en, en, todos los días en cancha, que todos los días estamos allá en el hipódromo en la mañanita, a las 5 de la mañana, sino que también nos vamos a estar quedando para las carreras, allí, viendo los callos en el Pado, y, bueno, disfrutando una tarde con buenos amigos allí. Este, vamos a ver si buscamos, yo no sé, yo creo que usted tiene esa publicidad, amigo Antonio, y corríjame allí, en el Mosquero, ¿no? Creo que sí la tiene, voy a tratar de buscar esa publicidad allí para el programa Dimension I, porque si no la tiene, usted me dice, yo... En el Aguaira, ¿ah? En el Aguaira. Ok, ok, ahí vamos a estar. Entonces, bueno, mire, vamos con los, con las carreras para el día de hoy, las no válidas, en la primera competencia, una carrera para Lleguas de 3 años, debutante y no ganadora, retirada del 3, Another Illusion, y la número 6, Fiora. La número 2, Tomatina, 641, con 13, 2, 54, 2, parando, y más arriba, 67, 4, cómoda, en silla. El día miércoles fue un pique en silla del aparato, esta Zaina, dice Castaña aquí en la revista, ya la veo Zaina, una Zaina gringo, la ravito largo, llegó a, este, pequeña. La número 4, De Capricius, número 4, mil en 66, 2, con 12, 4, 79, 2, pasados, y más arriba, 95, 3, moví, respondió, y le ganó por 5 cuerpos a otra potra de la cuadra. Y la número 8, Centella, Zaina, 533, 3, con 13, 2, 44, perdón, 46, 4, 2, pasados, y 59, 4, muy buena acción después de la raya. Recuerden que toda esta información llega cortesía del centro y pico de la posada de Quinta Crespo, ya en la calle 300 de Quinta Crespo, diagonal a RCTB, diagonal a RCTB. Allí está la posada de Quinta Crespo, dirigida por el buen amigo Aníbal. Allí, usted puede ir allá, un buen menú, creo que ahorita está por los 1.800 bolívares, pero un menú con toda la fuerza, yo, de verdad que sí. Sopi seco, son dos pisos, carreras americanas, ayer la gente estaba esperando la carrera de Justify, gracias a Dios Justify ganó al reverendo Galope. Así que bueno, los invito a la posada de Quinta Crespo, allí en la calle 300 de Quinta Crespo, valga la redundancia. Y este servidor, suscripción VIP a través del 0414-225-2912. Usted me puede escribir por el WhatsApp, las personas que están fuera de Venezuela, que me escuchan por acá por el Internet, para darles asesoramiento. En la segunda carrera del domingo, amigo Antonio y el público de Dimensión Ípica, la número 3, Mesa Luna, mil en 64, 3 con 12, 4. De Gua se vio bastante bien, 78 hacia arriba y para el 1, 23, 1. Movilí respondiendo en silla, de Gua, de la cuadra de Canabas, la número 3, Mesa Luna, y la número 7, Abuela Dela, del líder de la estadística, José Antonio Uzcategui. Mil metros en 63, 1 con 12, 76, 4, 2 pasadas y más arriba, 89, volando después de la raya, de Gua, en pelo, mejorando una enormidad, de Gua, Abuela Dela. Por cierto, que hay que felicitar a la cuadra 30 de José Antonio Uzcategui, allí al morocho Yanir Hurtado, a todo el personal que elabora en esa cuadra, ya es por el gran triunfo obtenido por Cayo Bukowski en el primer paso de la triple corona. También felicitar al jockey Jorge Urdaneta, un jinete de que de verdad no moja, pero empapa, siempre está ganando clásico. Y no solamente ganó Bukowski, sino que también ganó con Rosalba María, así que ahí metió doble play, amigo Antonio, ¿yó? Allí en los dos primeros pasos de la triple corona. En la tercera, el del domingo, retirados uno, Marítima, el ocho, Chichirila, y la número nueve, Censura, corre para mí lo más fijo de las no válidas, se trata de este número siete, Henry Gold, del propietario Eduardo Zarago, gran entrenador de fútbol aquí en Venezuela. Trabajó mil metros en 68, 2 con 12, 4, 81, 1 a 2 pasadas y 93 parando. Paró en 109, 4 más arriba, con el jinete Giancarlo Rodríguez parado en los estribos, totalmente a voluntad y sin tocarla. Yo creo que esta yegua en Drigol, amigo Antonio, no solamente va a ganar esta carrera, y como lo he dicho ya en repetidas oportunidades, va a ser una de las buenas yeguas acá al final de temporada. Esta yegua en Drigol, de verdad que con la venia de Dios, que esta yegua se mantenga sana, para poderla disfrutar durante toda su campaña pistera. Así que la número siete, Henry Gold, es el regalito para todo el público. Va a pagar mínimo, pero vamos a ganar con toda seguridad. En la cuarta del domingo, retirado el número cinco, el ejemplar ilustrado, ahora está en la caballeriza de José Antonio Uzcate, y este caballo ilustrado. Los mejores ejercicios, el número seis, dramaturgo, 1200 en 77, 1 con 12, 3, 92, 4 parando y 107, 3 más arriba, con su jinete parado en los estribos de segunda vuelta en silla. El hijo de Jordi Macoma, hermano materno del campeón comediante, que es el recordado caballo amigo Antonio de Guido Vitale y de Ramón González. El número ocho, el Catire, muy bien, 1492, 4 con 13, 107, 2 a 2 pasados, 120 parando y más arriba, 138, 3. Bastante bien este caballo, se ha visto espectacular durante toda la semana. Bueno, parece ser un match allí entre dramaturgo y el Catire, amigo Antonio. Y en la última, en la Copa Cantaura, de las novales, de las últimas de las novales, quise decirlo, el mejor ejercicio, el uno, Special Goal, mil metros en 67, 1 con 13, 80, 1 a 2 pasados y 95 sin tocarla, sin hacerle nada. Y la número cinco, Deslumbrante, muy bien esta yegua, mantiene una gran condición, mil metros en 66, 4 con 11, 3, 81, 4 parando y 95, 4 tronando al final. De manera espectacular, la vimos galopando bastante cómoda durante toda la semana, viéndose bien cómo es ella, la yegua, deslumbrante. Así que nuestro regalito, Endrigol, les repito, mi número de contacto, para que las personas que quieran hacer algún comentario, me colocan su nombre y de qué parte de Venezuela están escribiendo, para alguna inquietud que tenga de algún ejemplar, que quieran saber la condición, y yo con mucho gusto les voy a estar respondiendo en el segundo segmento de mi intervención acá en Dimensión y Pica Pronóstico. Con esta información, vamos con el pronóstico a las seis y media, le entrego el testigo al director de Dimensión y Pica Pronóstico, nuestro don amigo Antonio José Medina. Bueno, muchas gracias pues a Jorge Castillo, el cronometrista de la revista Mundo Hípico y del suplemento Líder Hípico. Por aquí nos escriben, me levanté algo tarde, Panamedina, partí mal. Vale, mis líneas, la segunda válida, el número 5, la general, y la tercera válida, King Siphon. Cuarta carrera, el 6, Mar Negro. Muchas gracias. Coloquen su nombre, donde están enviando el mensaje, es muy importante. De verdad que coloquen... Ah, fue Leonard que mandó el mensaje. Bueno, vamos con nuestro pronóstico para las no válidas. Tomen nota, primera carrera, retirado el 3, Sanoder Illusion y el 6, Fiora. Primera marca, el 8, Centella Sainz. Está llego en su última, entró en la recta con unos dos cuerpos aproximadamente, dominando la carrera. Faltando 200 metros de clino, y ahora en 800 metros, con 300 metros menos, yo creo que es la lógica aspirante. La número 1, Centella Sainz, la enemiga. La número 4, De Caprichut, la que acotó Jorge Castillo, buen briseo. Esta va a ser la máxima rival de la número 8, Centella Sainz, 8-4 en la primera. En la segunda carrera de hoy, domingo, en la rinconada, primera marca, el 7, Abuela Dela, el mejor ejercicio de la carrera. Extraordinaria, la pupila de José Antonio Uzcate. Felicitaciones a esta cuadra, número 30, un equipazo, Yanir Hurtado, Alí Gallardo, el Dr. Julio Lobo, José Antonio Uzcate. Un equipo extraordinario que tienen allí en esa cuadra, con gran oportunidad de ganar la triple corona con Bukowski. Primera marca, el 7, Abuela Dela, la enemiga, la número 9, Queen Maggi, por sus más recientes presentaciones. Donde ven descargos, ahora por fuera, va a ser la enemiga. 7-9 en la segunda. En la tercera de hoy, domingo, en la rinconada, retiraba el 1, el 8 y el 9. Primera marca, el 7, Endry Gold, la que ocultó Jorge Castillo. Una yegua que ganó en su última, Algalope, rematando en 19-3. Mantiene gran condición. Jorge Castillo considera que es una yegua que va para las mejores carreras de este año en la rinconada. Va a ser nuestra primera marca. Su máxima enemiga, que cada vez que reaparece o le dan un descanso y corre, lo hace muy bien, corre muy bien. Vean su campaña. La número 2, Valeria Friend, la de César Cachazo. No ha tenido suerte en la distancia. Va de 2-0. Pero es una yegua que cuando viene descansada, lo hace muy bien. Va descansada en esta oportunidad. Podría ser la yegua que le ponga allí a bailar a Endry Gold en esta tercera carrera. 7-2 en la tercera. Recuerden que Endry Gold es la fija de Jorge Castillo. En la cuarta, retiraba el 5, ilustrado. Cambió de cuadra. Escucharon a Jorge Castillo. Va a jugar lo más fijo hoy en la no válida. Una de las fijas en la preparatoria del clásico Fuerza Armada Nacional. Esta carrera, los que están inscritos aquí, intentan correr el clásico Fuerza Armada en 3.200 metros el 5 de julio. Fijo el 8, el Catire, número 8. Muy superior a este lote. Escucharon el ejercicio que acotó Jorge Castillo. Este caballo, cuidado. Y si no, se les viene de punta a punta en esta carrera. Tren falso de carrera y se les crece el Catire. Fijo en la cuarta. En la Copa Cantaura, en homenaje a esa gran yegua, campeona trezañera y triple coronada en 1992. Ganó nueve carreras en 20 actuaciones. Nacía en Aral a la Giralda, la hija de Lassington, con Carlos Andrés Olivero. Y el entrenamiento de Jesús Eduardo Benedetti Otaola. Fijo el 5, deslumbrante, muy superior. Esta llegó a va de 3-2 en la distancia. En su última, ganó al galope, rematando en 25-3. Vuelve a ganar la número 5, deslumbrante, fija, en la quinta carrera. Ahí tienen la información en las Novales. Nosotros vamos a publicidad. Y ya regresamos con nuestro invitado especial en el día de hoy. El amigo, el pronosticador, handicaper, buena gente, hermanazo. Ramón Brito, el 30G, con su información para hoy domingo en la Rincona. Vamos a publicidad y regresaremos. Aras Urama, excelencia en la cría del pura sangre, invita a propietarios y entrenadores a su gran presentación de potros dozañeros. Hijos de C. Humor, Tish Wex, Taconeo, C. Smaltly, en Madres por Medaglia de Oro, Jan Casway, Embride Song, Tapic, Bernardini y Warfront. Te esperamos el 14 y 15 de junio en la caballeriza número 7 del hipóromo La Rinconada. Aras Urama, excelencia en la cría del pura sangre de carrera. El grupo Yankee se crece y ya con un año de éxito total en la remodelada asociación hípica de propietarios en la avenida Las Acacias en la Florida, Caracas. Su centro hípico, con carreras nacionales e internacionales, máquina azul, seguridad privada, valet parking y el menú de primera. Venga, celebre y disfrute en el centro hípico de la amistad y cordialidad en la asociación hípica de propietarios, con la fuerza, el poder y la solvencia del grupo Yankee de Raúl Jiménez. Dimensión Hípica crece y crece. Pregunta por los paquetes publicitarios que tenemos para ti en radio, Instagram y Twitter por nuestro correo dimensionhípica.gmail.com Si usted es un apostador selecto, le recomiendo el Sport Book más elegante de Caracas. Santiago, en la planta baja del Centro Ciudad Comercial Tamanaco, el CSST, carreras nacionales e internacionales, atención de lujo, la comida de altura y con remates legales y cotizados. La cita es en el Sport Book Santiago, en la planta baja del CSST, en Caracas. La primavera es el aras de la nueva era. En el aras la primavera trabajamos por exaltar la cría del pura sangre en Venezuela. Contamos con un extraordinario plantel de sementales y yeguas madres y un equipo calificado de profesionales que elaboran los 365 días del año. Los de la primavera son de carrera. Ya llegó la nueva forma de jugar legal y seguro. Estés donde estés, en www.tuoficinahípica.com Podrás pedir o dar puestos en los hipódromos nacionales e internacionales. Legal y seguro, desde la comodidad de tu celular, tableta o computadora. Descarga la aplicación móvil o accede a www.tuoficinahípica.com y regístrate ya. Tuoficinahípica.com Donde ganar está solo a un clic de distancia y con licencia de la Zunaí. Y llegó la suscripción de Jorge Castillo, el cronometrista de la revista Mundo Ípico. Solamente para la rinconada. Cuatro fijos por reunión, dos marcas por carrera, información de cancha de primera mano. Anote su teléfono, suscríbase por el 0414-225-2912. Es Jorge Castillo, el cronometrista de la revista Mundo Ípico. Y en San José de Guanipa, el Tigrito, está el mejor centro hípico del estado Anzuategui. Libra por libra, el centro hípico La Herradura. Ganadores garantizados, tabla fija, tabla dinámica, parley, carreras nacionales e internacionales. Y el pago, totalmente seguro. De paso, sus apuestas sin límites y con seguridad total. Centro Ípico La Herradura. En San José de Guanipa. Centro Comercial Malaver 2. En el estado Anzuategui. Únete al mejor grupo en apuestas de carreras de caballo por WhatsApp. El Grupo Los Eques, los pioneros. Marcas carrera por carrera, remates en vivo. Todo en sus apuestas por el Grupo Los Eques por WhatsApp. Únete por el 0414-195-4502. Con la responsabilidad y credibilidad de Rubén Morales. El Grupo Los Eques. Su apuesta por WhatsApp por el 0414-195-4502. Estamos de vuelta a Dimensión Ípica. Con Antonio José Medina. 6.39, 6.39 minutos de la mañana. Estamos en vivo en Dimensión Ípica Pronóstico. Recuerden, todos los domingos, dos horas consecutivas de buen hipismo. De 6 a 7, Dimensión Ípica Pronóstico. Para Agosto Impar, para La Rincona. Y de 7 a 8, hoy no se pierda, en vivo, vía telefónica, al entrenador venezolano Mario Esteves, quien ganó el clásico presidente de la República en el hipónovo presidente Ramón en Panamá. Y más tarde vamos a tener a Hugo Larrán, presidente de la Confederación Ípica del Caribe. Buenas noticias, noticias sobre la serie Ípica del Caribe de 7 a 8 de la mañana. Además, audios históricos de Cantaura y de Polo Grounds que se corren la copa esta tarde en el hipónovo Larrín Colada. Bueno, ya vamos a tener, o ya tenemos en línea, Ramón Brito, el 30G, el Handicap, el Pronosticador, buena gente. Y también vamos a tener pocos minutos a Jorge Castillo con los mejores traqueos en las válidas para el juego del 5 y 6. Así que la más cordial bienvenida a Ramón Brito, pronosticador, Handicap, el 30G. Buenos días, mi hermano, y bienvenido a Dimensión Ípica Pronóstico. Muchísimas gracias a nuestro hermano Antonio José Medina. Feliz mañana del domingo para todas y todos amigos que están en sintonía de Dimensión Ípica Pronóstico a través de los 1420 AM de Radio Sintonía, un oasis de buen hipismo en la radio venezolana. Les saluda el 30G Ramón Brito, contentísimo de estar nuevamente con ustedes y por supuesto muy agradecido a nuestro hermanazo Antonio José Medina por esta invitación. Vamos a llevar algunas informaciones para las carreras de hoy domingo en el hipódromo La Rinconada, una jornada bastante pareja. Nuestro pronóstico cortesía del código de mensajería de texto 3399, un solo mensaje a partir de las 9 de la mañana con la palabra marcas. Ahí está toda la información del día con un solo mensaje desde Moditar o Digitel enviando la palabra marcas a nuestro código 3399. Repito, a partir de las 9 de la mañana. No olviden seguirnos a través de las redes sociales como Ramón 30G, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook. Ramón 30G. La jornada de carreras de 11 competencias a partir de las 12 y 35 de la tarde. Vamos a indicar varios ejemplares que nos gustan para el día de hoy. Comenzando en la tercera con Enrigol, número 7, obviamente una pupila de nuestro autocayo Ramón García Mosquera que viene de ganar con mucha solvencia. La tienen en alto concepto. Ciertamente el salto de perdedores a ganadores de una nunca es fácil, pero esta yegua, por lo menos con lo que ha dicho en su condición en pista, pareciera la indicada vencer en estos 1.400 metros de la tercera del programa. De tal manera que nos gusta Enrigol para ganar, por supuesto, deslumbrante número 5, que sería otra base en ese primer pool de 4 del día de hoy. La Copa Cantaura, la carrera selectiva, una de las dos carreras selectivas de esta tarde. Esta es una yegua que parte por fuera, que tiene todo a favor. Planteamiento, condición, forma reciente. Este, pienso que va a ser muy difícil que se ganen a la pupila del estudo los audaces que entrena nuestro pan Humberto Correia. Así es que deslumbrante número 5, otra de las bases para este servidor en la quinta carrera del programa. Y en el 5 y 6 nacional, vamos a indicar ahí el retorno número 1. En la tercera válida nos gusta como línea este pupilo de Fernando Parilitota, un caballo que siempre lo han tenido en buena condición. El caballo anda en magnífica forma, parte por dentro. Pienso que de librar una buena partida, más aún con la experta monta de Jorge Urdaneta, este caballo debe imponerse en la tercera válida. Me gusta como línea este caballo y el retorno número 1 en la tercera válida. Y en la última, mucho cuidado con Gran Valeria Alonso, es una carrera pareja, pero les dejamos esta recomendación en esta última del programa con la pupila de Ramón García, que por carreras anteriores puede estar decidiendo. Hay debutantes que andan muy bien, pero nos vamos a ir con este ejemplar Gran Valeria número 11 en la última carrera del programa. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Nuevamente, mil gracias Antonio José por esta invitación. Sabes que siempre estamos a la orden y a la disposición, no solamente tuya, sino también de nuestros oyentes en Dimensión Hípica a través de Radio Sintonía 1420 AM. Un abrazo para todos, cuídense mucho y que tengan todo el éxito del mundo en su jugada. Seguimos con más de Dimensión Hípica Pronósticos y nuestro hermanazo Antonio José Medina. Muchas gracias pues Ramón Brito, el 30G. Ahí tienen su información para hoy domingo en La Rinconada, en la tercera carrera en Rigol, la número 7, en la quinta el 5 deslumbrante, su línea en la tercera válida, el número 1 y retorno y alerta en la sexta válida con el 11 Gran Valeria. Ya tenemos en línea Jorge Castillo. Jorge, rápidamente hermanazo, vamos con los mejores traqueos para el 5 y 6 de la primera a la sexta válida, 6.45 minutos de la mañana. Jorge Castillo en línea. Adelante Jorge. Muchísimas gracias Antonio José Medina. Bueno mire, pero antes de yo hacer mi intervención, ¿verdad? Quiero darle saludos. Mire, si usted se mete en la página de web allí, mi amigo operador Calixto Contreras, puede leer que el amigo Darrell Josh, allá en España, dice, ¿les tú Castelvania? Castelvania, disculpen, siempre muerto con Jorge Castillo, muchas gracias. Y dice, de Barcelona, España, hoy a ligar a Aero Parts y La Generala, propietario del amigo Darrell Josh, está allá en Barcelona, y bueno, le manda ese par de informaciones, va a ligar Aero Parts y sobre todo a Taigua, La Generala, que también no la agendosa, porque voy a leer también el mensaje del buen amigo Giancarlo Medina, allá en Cabima, un hombre bien informado, yo para que sepan, digo Antonio, yo lo hemos tenido aquí en el programa, sus líneas son en la primera válida del 7 Dream Team, en la sexta carrera del domingo y en la séptima de la línea de la número 5, La Generala, ahí llegó el amigo, buen amigo Darrell Josh, y también me está escuchando, ya está retransmitiendo el programa, allá en Madrid de España, nuestro buen amigo Rafael Gil, un saludo para él, la verdad que se le aprecia bastante, bueno, y esperemos que lo esté pasando de lo mejor por allá, muchas gracias a Rafael por estar escuchando el programa en Madrid, y las personas, ya mandaron unos mensajitos para que me aguantan, pero rapidito, para ser consecuente con el público, me dicen saludos, ¿cómo anda Shaquille? No, no, corre en la segunda válida, amigo Luis Edeño, corre en la primera válida, el número 4, ya te voy a decir cómo anda Shaquille, el Saino, salen ocho patas de derecha, y también escribe el amigo Villegas de Valencia, ¿cómo anda el callo? y el ritorno, la línea del 30G, Ramón Brito, el hombre B, el programa recordado desde la baranda, donde asistimos en varias oportunidades, un saludo a Ramón Brito, el 30G, si me está escuchando, este es ser parte de este servidor, el saludo a su amigo Jorge Castillo, vamos con las válidas, amigo Antonio, tú me dices si es completo, ¿no? ¿te lo haces esta válida, amigo Antonio? Sí, completo hermano. Ok, entonces vamos rapidito allí, 6 y 47, primera válida, el número 4 Shaquille, me preguntaban, viene perseguido de más de 8 briseos para el debut, el día miércoles, este caballo dejó a su jinete, en el aparato, pero no le llegó a pasar nada, él galopó suavecito, llegó allá al poste de los 1.004, y fue agarrado, el miércoles antepasado, fue en silla para el aparato, y esta semana, su último ejercicio, 1.000 metros en 68, 2.14, de mantenimiento, este caballo, haciéndolo bastante bien, 82 parando y 1.98, un gallo de muy bonito físico, de un buen pedigrí, el número 5 Saraguaro, 1.000 metros en 72, 4.13, 85 parando y 1.98, 3, este caballo, un gallo muy bonito, pata izquierda de la cuadra, Ramón García, también de Eduardo Saragó, el miércoles un pico en pelo, un pique en pelo del aparato, y la línea de Giancarlo Medina, el número 7 Dream Team, 1.000 metros en 67, 4.11, 3 de final, 81, 2 parando y más arriba, 94, 3, le ganó por 8 cuerpos, al Negro Barrio, un gallo que está por debutar, de la cuadra, de José Antonio Cátegui, y el día miércoles, se vio muy bien del aparato en silla, ahí tienen, creo yo que son los caballos, que andan en mejor condición, sin dejar afuera, el gallo de apostillado, un gallo que, su última carrera fue bastante buena, y su ajuste el día jueves, fue bastante bueno, 643, 12, 3, 52 dados pasados, y 66, 4, volando después de la raya, en la séptima del domingo, retiradas 2, 7 y 12, 2, 7 y 12, los mejores ejercicios, para este número 1, Betania, 1.000 metros en 69, 2, con 13, 3, 82, 3 parando, y 95, 3 muy cómodo, la llevó a Cartagena Dream, 639, 4, con 13, viéndose bastante bien, esta llevó a Cartagena Dream, 52 dados pasados, y 66, 4, muy bien después de la raya, la llevó a la Generala, el viernes pasado, fue un pique en pelo, le tomamos los últimos, 500 metros en 32, bastante bien, con 12, 3 de final, 46, 4, buena acción en silla, tengo que ahora, está en la cuadra, Rafael Alemán, pero recuerden que Rafael Alemán Jr., está acusando ahorita, una suspensión, y bueno, este llevó se ha visto muy bien, la número 5, la Generala, la llevó del buen amigo, ella en España, Darrell Josh, que bueno, vamos a estar ligándola, y de paso, es la línea también de Giancarlo Medina, después en la octava carrera, retiradas, 2, 5 y 9, 2, 5 y 9 retirados, el número 5, amigo Antonio, también está en la cuadra, de José Antonio Uzcati, y el caballo, perdón, el número 2, me equivoqué allí, Rey Benjamín, número 2, el mejor ejercicio allí, para el amigo, que nos escribe, el amigo Villegas de Valencia, y la línea del 30G, el número 1, y el retorno, viene con más de 6 briseos, trabajó 1.000 metros en 65, 3 con 12 de final, 80 a 2 pasados, y 94 súper cómodos, el miércoles, un pique en pelo del aparato, y se vio bastante veloz, un callo que anda en gran forma, y el número 6, 15, de la cuadra de Héctor Reyes Godoy, ejercitó 1.000 metros en 69 con 13, 81 a 2 pasados, y 93, 4 súper contenido, y muy bien, el día miércoles, un pique en pelo del aparato, recuerden que nuestra intervención, llega cortesía, de la posada de Quinta Crespo, allí en la calle 300, de Quinta Crespo, diagonal a RCTV, dos pisos de buena atención, dos pisos, de muy buena comida, con un menú, ejecutivo espectacular, sopiceco, ahorita, por tan solo 1.800 bolívares, y creo yo, que es uno de los mejores, de la zona, así que los invitamos, a la posada de Quinta Crespo, con sus carreras americanas, las carreras nacionales, la mejor atención allí, con el amigo Aníbal, en la posada de Quinta Crespo, y también, nuestra, suscripción, VIP, 0414, 225, 29, 12, 0414, 225, 29, 12, amigo Antonio, me decían que la gente, está endulzada, con el resumen, que la hacemos, en el líder hípico, la gente dice, que bueno, que es lo mejor, que se le da muchos ganadores, bueno, muchas gracias a la gente, que es consecuente, con nuestro trabajo, y también, por supuesto, allí en la página 25, esta semana, de la revista Mundo Hípico, la revista Mundo Hípico, está nuestro trabajo, plasmado, cuando hay espacio suficiente, colocamos los trabajos, pero cuando no hay espacio, pues bueno, mire, son cuestiones, a veces de carrera, y acuérdense, la crisis de papel, que estamos atravesando, mucha gente que me escribe, y las personas que me dicen, que no llega a la revista Margarita, que no llega a Ciudad Bolívar, bueno, mire, ya son problemas de distribución, nosotros quisiéramos atenderlos a todos, yo siempre le paso el dato, a mi amigo Antonio, para que todos estén bien, allí atendidos, vamos con la cuarta válida, la Copa Polo Gran, corre la línea de este servidor, me voy a ir de lance, como decía aquel, afamado pronosticador, el amigo, Oscar López, con el número 5, Hispania, este caballo, en su última, se le reventó la accionera, la accionera, disculpen, en los 400 metros finales, para la raya, el ejemplar, este, no pudo seguir la carrera, llegó a 10 cuerpos, esta semana trabajó mil metros, en 65, 3, con 12, 3, 80 parando, y 95, 2 muy cómodo, el día miércoles, el día jueves, disculpen, el jueves, un pique en silla del aparato, como está la pista, creo yo, con la poca velocidad, que le van a dar, en los primeros metros, me gusta Hispania, es el datazo, es el regalo, es la línea, para todo el público, allí, en la Copa Polo Gran, por cierto, que saludamos al Caribe Palma, chicos, que fue operado, no se caiga, y no te vaya a caer Caribe, te esperemos de retorno, la verdad que si, el hombre está ahí, en Gouftrain Park, y bueno, esperemos que se recupere pronto, el buen amigo, el Caribe Palma, un saludo también, a su amigo y hermano, gran persona, el rookie, Helio Palma, en la décima, retira el uno, en el que cayó, Rose, número 1, el número 8, Juan Pablo, mil metros, en 65, 3, con 13, 1, 81, 4, muy bien en pelo, este caballo, y el número 10, Prince Legend, un buen video, mil metros, en 69, con 12, 3, en silla, 81, 4, 2, pasado, y 94, 1, en gran forma, este caballo Prince Legend, ojo allí en sus apuestas, y en la sexta válida, para concluir, retirados 4 y 13, 4 y 13 retirados, las mejores lleguen en condición, la número 5, velerosa, la castaña, mano izquierda, pata izquierda, de la cuadra, de Fernando Parilli, y no hay uno que trae más de 10 briseos, para el debut, su último trabajo, a las órdenes, de Robert Capriles, mil metros, en 67, 3, con 12, 84, dos pasados, y 94, moví y respondió, y en gran forma, nuevo que lo hace bastante bien, y la guía de Gio Ponti, de la cuadra de Carlos Luis Categui, la número 8, Mamba Negra, mil metros, en 66, 4, con 13, 79, tres, dos pasados, y 95, muy cómodo, el día miércoles, un pique en silla del aparato, así que con esta intervención, me extendí un poquito de guía, amigo Antonio, pero creo que era necesario para todo el público, un saludo para todas las personas, muchas gracias, a la gente de España, de allá, donde nos están escuchando, de todo el mundo, por supuesto, porque por internet nos escuchan, y por supuesto aquí en Venezuela, muchas gracias, por ese apoyo recibido, por las diferentes partes, donde nos siguen el trabajo de este servidor, Jorge Castillo, que Dios me los bendiga, que tengan un gran domingo, una gran semana, y los dejo con el director, de Dimensión y Pico de Pronóstico, nuestro buen amigo, Antonio José Medina, adelante Antonio. Muchas gracias Jorge, por tu información, lo mejor es traqueo, para el 5 y 6, también para las carreras no vales, vamos con esta información, y ya vienen las marcas, para Ghost Trimpar, primera valia, para el juego del 5 y 6, va a jugar el datazo, de Dimensión y Pico de Pronóstico, para hoy en el Hipóromo de la Rinconada, se trata del número 7, Dream Team, número 7, el de José Antonio Uzcate, que va a conducir Jorge Udlaneta, un caballo, que en su estreno, se midió, en la Copa Juan Arias, contra Hierro Colado, y Stay Connect, en esa oportunidad, el caballo, Dream Team, en esa ocasión, salió, detrás de estos dos caballos, Hierro Colado, y Stay Connect, por la baranda, luego el caballo se quedó, y paulatinamente, perdió posiciones, llegando cuarto, 17 cuerpos, este caballo, lo vendieron, antes era de Wilfredo Polior, ahora el Estudio Invasión, tiene excelentes briseos, para esta carrera, netamente superior, y como anda en cancha, como han recuperado, este caballo, en la cuadra 30, de José Antonio Uzcate, este les gana, y fácil, la primera valia, para el juego del 5 y 6, el datazo, de Dimensión y Pica Pronóstico, al número 7, Dream Team, número 7, de segunda valia, retirado el 2, el 7 y el 12, primera marca, la número 5, la Generala, 75 en el Speed Rating, un Speed Rating, abismal, en comparación con sus rivales, si eso es así, esta llegó, debería tirar galope, en la segunda valia, el 5 la Generala, enemiga el 4, Cartagena Dreams, uno de los mejores briseos, reaparece, pero lo ha hecho muy bien, y el 8, Mimos Tassilla, número 8, llegó tercera, a 9 cuerpos, de Linda Narita, y Linda Narita, ayer, en el Hipóromo, la Rinconada, se llevó, la victoria, y ya es ganadora de 2, y Mimos Tassilla, sigue en perdedora, esto es importante, tomarlo en cuenta, 5, 4, 8 en la segunda valia, en la tercera valia, retirado el 2, el 5 y el 9, juega la línea, Dimensión y Pica Pronóstico, para hoy, el número 1, y retorno, la línea de Ramón Brito, mi hermanazo querido, el 30G, no hay velocidad, este caballo, estrena cuadra, pegado a la baranda, partida, y chao, yo creo que este caballo, se les viene de punta a punta, cuando lo ven a buscar, King Siphon, va a ser tarde, por supuesto, un análisis teórico, este caballo, ya le toca la de ganar, es la velocidad, ha participado dos veces, en el tiro, no ha podido ganar, pero tiene un buen tercero, de concentrado, en ese tiro, de 1,300 metros, de punta a punta, y retorno, la línea de Dimensión y Pica, para hoy, cuarta válida, Copa Polo Grounds, Polo Grounds, homenaje al caballo del año, y triple coronado, en el 2005, de 18, este hijo de Macao, en Saquichima, que lamentablemente, murió el 17 de noviembre, del año 2009, primera marca, el 7, no gustó, su última carrera, atención, no gustó, por eso cambiaron de jinete, pendiente, enemigo el 6, Mar Negro, el mejor viriseo de la carrera, y por supuesto, no podemos dejar fuera, la línea de Jórez Castillo, tremenda línea, de Pantanones Largo, el 5, Hispania, número 5, 7, 6, 5, en la cuarta válida, quinta válida, retirado el 1, Rawls, primera marca, el 10, Prince Legend, ganador en la distancia, el otro enemigo, ganador en la distancia, Juan Pablo, el número 8, de 4, 1, viene a perder la nariz, recuerden que tiene una carrera de aprendices, y completaremos con el 6, Magno Evento, que podría salir en velocidad, e intentar la escapada, 10, 8, 6, en la quinta válida, en la sexta válida, retirado el 4, y el 13, juega el candado efectivo, dimensión y pica pronóstico para hoy, primera marca, el 11, Gran Valeria, la que alertó Ramón Brito, ya está ducha, con tres carreras encima, y la única enemiga, es la número 5, Valerosa, la que acotó a Jórez Castillo, casi 10 briseos, para este debut, Robert Caprile, Fernando Parilli, 67, 3, con 12, trabajó esta yegua, va a ser la máxima enemiga, 11, 5, en la sexta válida, el candado efectivo, de dimensión y pica pronóstico para hoy, en la ríncora, para, anoten las marcas, para Ghost Reampar, para hoy, tomen nota, las marcas para Ghost Reampar, primera carrera, 9-1, 9-1 en Ghost Reampar, primera 9-1, en la segunda, 1-6, 1-6, en la segunda de Ghost Reampar, en la tercera carrera, juega la primera fija, de dimensión y pica pronóstico, en Ghost Reampar, el número 2, Pax y Mange, en la tercera, el 2 en Ghost Reampar, en la cuarta de Ghost Reampar, las marcas 1-4, 1-4, en la quinta, 3-1, 3-1, en la quinta, 3-1, en la sexta, primera válida, Raymond C, en Ghost Reampar, las marcas 3-7, sexta, 3-7, en la séptima carrera, de hoy en Ghost Reampar, las marcas 5-4, 5-4, en la octava, 7-2, 7-2, en la novena carrera, 1-11, 1-11 en Ghost Reampar, cuarta válida, de Raymond C, en la novena, 1-11, en la décima, quinta válida, de Ghost Reampar, juega la línea, dimensión y pica pronóstico, el número 6, Tiger Blue, número 6, en la décima, el 6, la línea, en Ghost Reampar, y en la undécima carrera, 7-10, 7-10, en Ghost Reampar, vamos con el resumen para hoy, en el hipóromo de la rinconada, tomen nota, primera carrera, las marcas 8-4, el 8, Centella Saina, y el 4, Di Caprichut, 8-4 en la primera, la segunda, la marca con el 7, Abuela Adela, y el 9, Queen Maggi, 7-9, en la tercera carrera, juega la línea, o la fija de Jorge Castillo, y la fija de Ramón Brito, el número 7, Henry Gold, número 7, nosotros la vamos a acompañar, con el 2, Valeria French, 7-2 en la tercera, en la cuarta, en la carrera preparatoria, para el clásico, Fuerza Armada Nacional, fijo el 8, el Catire, fijo el 8, el Catire, en la Copa Cantabra, fija el 5, del Umbrante, también en la fija de Ramón Brito, en la quinta, el 5, vamos para el 5 y 6, en la primera, Valeria, juega el Datazo, de Dimensión Hípica, Pronóstico, el número 7, Dream Team, número 7, en la primera, Valeria, el 7, Dream Team, en la segunda, Valeria, primera marca, el 5, la General, la segunda marca, el 4, Cartagena Dream, y el 8, Mi Mostacilla, 5-4-8, en la segunda, Valeria, en la tercera, Valeria, juega la línea, Dimensión Hípica, Pronóstico, el 1, y Retorno, número 1, también es línea, de Ramón Brito, en la tercera, Valeria, el 1, y Retorno, la línea, Dimensión Hípica, Pronóstico, cuarta, Valeria, Copa Polo Graón, o la línea, La Fija, de Jorge Castillo, el número 5, Hispania, número 5, nosotros lo vamos a acompañar, con el 7, My Training May, y el 6, Mar Negro, 7-6-5, quinta, Valeria, las marca, con el 10, Prince Legend, el 8, Juan Pablo, y el 6, Magnoevento, 10-8-6, y en la sexta, Valeria, juega el candado efectivo, de Dimensión Hípica, Pronóstico, el 11, Gran Valeria, que es el alerta, el datazo de Ramón Brito, y el 5, Valerosa, número 5, 11-5, en la sexta, Valeria, para hoy, en el Hipóromo, La Rinconada, la Fija, para hoy, en Ghost Trimpar, vamos a recordarles, todos ustedes, la Fija, de Dimensión Hípica, Pronóstico, para hoy, en Ghost Trimpar, en la tercera carrera, el 2, en la tercera carrera, el 2, en Ghost Trimpar, y la línea, en el Rainbow Seed, de Ghost Trimpar, en la décima carrera, el 6, Tiger Blue, número 6, La Fija, de Dimensión Hípica, Pronóstico, para hoy, en Ghost Trimpar, no se vayan, ya viene Dimensión Hípica, apoyando al deporte hípico, vamos a tener, como invitados especiales, en vivo, vía telefónica, al entrenador venezolano, Mario Esteves, quien ganó, el clásico, Presidente de la República, la carrera más importante, en el hipismo de Panamá, la semana pasada, y también, vamos a tener, vía telefónica, a Hugo Albarrán Acosta, Presidente, de la Confederación Hípica, del Caribe, ya que, ayer, antier, fue, la reunión, la asamblea, de medio año, importantes noticias, en lo que se refiere, a la serie hípica, del Caribe, nos despedimos, de Dimensión Hípica, Pronóstico, pero ya viene Dimensión Hípica, apoyando al deporte hípico, a la serie hípica, de 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 la serie hípica, Gracias.